Amigos, pero qué partidazo acabamos de ver, Juventus 4, Napoli 3, uff, y mejor dicho, pero qué suerte tiene la Juventus con ese gol que se metió en propia puerta a Coulibaly, y pues la verdad no puedo ser más feliz por eso, porque el bicho mete semejante gol, y sobre todo el Chucky Lozano debuta, mete gol y casi ayuda a que el Napoli remonte este partido. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app totalmente gratuita de OneFootball, disponible en Android y iOS, no se pierdan nada de sus equipos y jugadores favoritos, les dejaré un link en la descripción para que la descarguen. Y este será creo que un video corto, porque me gustaría profundizar más, porque no sé ni siquiera por dónde empezar de todo lo que pasó en este partido, así que probablemente haga otro video, tal vez análisis más detallado, Pero es que otra vez, otra vez vemos a la Juventus salir con la misma alineación de la primera jornada, con Kedira, ahora Matuidi, pero esta vez, por ejemplo, el partido de Matuidi, me gusta más, o sea, vemos más a Matuidi en el rol que yo les decía, que iba a tener más un rol como tipo Kanté en el Chelsea, el partido de Matuidi no me desagrada, o sea, creo que Matuidi hizo un buen partido, pienso que a lo mejor Rabiot sí puede hacer mejor esas cosas, pero no sé por qué no juega Rabiot, y es precisamente eso, o sea, vemos a Matuidi y a Kedira por encima de Emre Can o Rabiot. Entonces, lo único que puedo definir en este partido es que la Juventus tuvo muchísima suerte, porque con los dos primeros goles que llegan también, por suerte, o sea, se lesiona de siglo, afortunadamente, entra Danilo, mete un gol que realmente pudo haber fallado porque le pega mal, termina siendo un buen partido defensivamente, como que quedó inspirado por haber anotado un gol en su debut en los primeros minutos, pero es que esos dos primeros goles, el segundo fue un golazo de Higuaín que le gana a Kulibaly, que estaba empezando muy bien el partido y que no íbamos a saber que iba a terminar con semejante mala suerte, porque para lo que pasó al final y que Higuaín te haga esto, pues yo soy Kulibaly y no voy a dormir en tres días, pero a lo que voy es que el Napoli en la primera parte estuvo muy, muy mal, o sea, no era el Napoli que yo me esperaba en este partido, los primeros minutos sí, incluso Alan hace ese remate que tapa Chesney, pero es que lo de este partido, lo que está pasando con la Juventus, meten los dos goles, la Juventus se echa para atrás y desde ahí empezamos demasiado mal, o sea, la Juventus mete dos goles y lo que decía es que lo tienen en la sangre, se echan para atrás a esperar el resultado, marcar tal vez al contragolpe, pero es que lo del Napoli hoy pudo haber sido peor, o sea, vimos que en la segunda parte meten tres goles en unos cuantos minutos, y el Napoli hoy sale como esperaba y la Juventus sigue jugando de esta forma, es que en el partido que vuelvan a jugar se come a la Juventus, y es que amigos, yo no entiendo cómo va a cambiar, porque por Dios, o sea, el partido de Kedira, o sea, todas estas imágenes que le estoy poniendo de Kedira, para que alguien me diga por qué debo de pensar que Kedira puede ser titular, o sea, muchos ponen el resultado 3 a 0 y van a decir, pues ahí está, la Juventus juega bien con Kedira, con Danilo, estabas exagerando mucho, pero vemos lo que pasó, creo que hizo bien que el partido terminara así para que nos diéramos cuenta o que Sarri se dé cuenta que algunas cosas no están bien, que la Juventus no puede jugar así, que no puede jugar con Kedira, Kedira hace un partido desastroso, si Kedira aprovecha más las oportunidades y fuese un mejor jugador o estuviera un jugador con más características ofensivas, en la primera parte se liquida el partido, de esta forma, o sea, la Juventus no tiene el balón, no genera peligro, se desaprovecha totalmente a Cristiano porque solo está arriba, o sea, la Juventus se echa atrás, defiende y a ver qué le pueden mandar a Cristiano o a una contra en la que pueda aprovechar. Y es lo que me parece bueno, o sea, por suerte el Napoli hoy no estuvo bien, pero tenemos enfrente a un técnico como Ancelotti que cambia todo en la segunda parte y vemos a un Napoli totalmente distinto en la segunda parte, obviamente con la entrada de Irving Lozano que cambió también el partido, bueno, anotó el gol, o sea, cuidado con Ancelotti, yo desearía que dirigiera mejor al Madrid o a la Juventus, pero es que inclusive a inicios de la segunda parte el Napoli ya estaba sofocando más a la Juventus que estaba completamente echada atrás y también resulta muy curioso que exactamente cuando Kedira sale, entra Emre Can, pues llegue el gol de Cristiano Ronaldo, pero es que el problema es el mismo, o sea, llega el gol de Cristiano y la Juventus no sigue buscando más goles, se quedan completamente conformistas con el resultado y lo voy a repetir, es lo que me preocupa muchísimo porque ni con un 3-0 te puedes confiar, imagínense en Champions, porque hoy Ancelotti se arriesga, o sea, saca a Insigne para meter al Chucky Lozano, o sea, estamos hablando de Insigne que no hizo una buena primera parte, pero viene el Chucky Lozano respondiendo porque era una gran responsabilidad y no solamente anota su primer gol en donde le gana la carrera completamente a De Ligt, lo deja totalmente rebasado, sino que también provoca la jugada del tercer gol, o sea, gracias a él el Napoli anota los últimos dos goles, así que estoy muy feliz por eso, pero es que precisamente este tipo de cosas llegan, el segundo y el tercer gol llegan, porque también la Juventus a la hora de presionar se está arriesgando bastante, esto es algo que siempre va a tener la Juventus como forma de peligro por lo que está implementando Sarri, es cierto, por ejemplo, hoy les digo, vimos a Matuidi recuperando balones, presionando, la Juventus muy intensa, inclusive Cristiano haciendo mucho trabajo defensivo, haciendo más trabajo defensivo que ofensivo realmente, si hay momentos en los que tocaban, por ejemplo, la primera parte antes de encontrarse los dos goles, ahí es donde me gustaba más la Juventus, donde creo que a todos nos gustaba, Douglas Costa hace un partidazo, está cumpliendo muy bien defensivamente, y arriba les hacen falta por ahí algunos detalles, pero hoy se lleva dos asistencias, o sea, lo está haciendo bien, pero pues haré otro video hablando de todo esto, en fin, golazo del bicho, ahí burlándose del VAR, hace buenas acciones individuales, gran debut del Chucky Lozano, y vaya mala suerte que ha tenido Cullibaly hoy, porque yo no creo que vaya a poder dormir, pero bueno, dejen en los comentarios qué opinan de este partido, yo creo que la Juventus tuvo mucha suerte, así que pongan, si ustedes también creen que la Juventus tuvo mucha suerte, ojalá que Sarri cuando se recupere, se empiece a trabajar, y que por favor se quite a Kedira, que de verdad este equipo parezca de Sarri y vaya a proponer más ofensivamente, pero bueno, ustedes pongan cómo viene este partido, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!